El fin de una relación no debe ser sinónimo de enemistad, odio o rencor y para viva muestra está lo sucedido con Mayrin Villanueva y Jorge Poza quienes a pesar de ser exesposos mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos y no solo eso sino que también incluyen a las nuevas parejas según como vemos en la fotografía hace unos días la lente de TV Notas captó a Mayrin y a Jorge mientras cenaban en compañía de sus hijos hasta con sus actuales parejas Adorno Santa Marina, marido de Mayrin y la mujer con quien Jorge sale desde hace más de un año